y luego primo como trabaja en este asunto no no este trabajo es muy duro porque es duro pero cuál es el procedimiento pero mire el borrón que trae y puesto debe tener estilo y me imagino que debe tener muchas porque quiere desbaratar con el ácido no los kilitos como está el kilito cuánto sacan por pelar y esto y este que está aquí cuánto lo sacaron de cuánto peladas entonces cuánto dinero sería neto no tuvo espela no está mucho muy bien este junto y el agua es para que para la paila no el agua es para temblarse el caldo para que están echándole para adentro ah no sí 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 es para la paila sigue el otro proceso de sacar la caldería ya de ahí de adentro órale está mucho muy bien